Y van dos siglos de sol ¡Fuerte un aplauso para Silvierto! Bueno, vamos a cantarles esa canción Ustedes van a cantar también conmigo Y vamos a decirle un bienvenido, hacer una bienvenida a Silvierto Ahí va, ¿eh? Esta canción que puede ser perfectamente un himno De estos doscientos años, ¿eh? A ver Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando A ver Cantando Cantando Estor Como Tantas Y Cantando Igual que sobreviviente Que vuelve de la verdad Cantando Cantando Tantas veces me borraron Tantas desaparecí Y a mi propia entierra fui Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Dos Cantando Éxoga Que llevara al sol Al sol Como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Te vuelve de la guerra Oh, 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 oh Ay, ay, ay Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Sí, verdad, sí. Buenas noches, Buenos Aires, Argentina Gran placer estar acá y traer de Brasil un saludo muy grandísimo Grandísimo saludo a Argentina, a todos ustedes, al pueblo A la gente, los dos, el Bicentenario Que se doble, que se haga tres, cuatro veces Mucha, mucho tiempo para Argentina En la vida de Sudamérica, en la vida del mundo Gracias, Argentina Cariño ¡Gracias! No me iludo ¡Gracias! 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 Voy a visitar a viven Tá dor de Inescriver, Unionclumm, Capriciones,iamo, estos... ¡Gracias! Éoo, diputados,allows,犯-nos, Acad�� en una vida deimer matrix ¡Gracias! siguienteanos, Mãe senhora do perpétuo socorrer Mãe senhora do perpétuo uma dor ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.